... Quisiera transmitir mis conocimientos adquiridos en más de 40 años de polo. Tuve la suerte de haber jugado con los mejores, de haber competido con los mejores. Llegué a conocer a tiempo mis limitaciones, ¿Las corregí, me adapté a ellas o las disimulé? He tratado siempre de aprender y si es posible, sigo aprendiendo. Sé que la única experiencia que realmente vale es la propia, pero ¿cuántos errores podríamos evitar si con total modestia aprendiéramos, tomáramos los conocimientos de los demás? Viendo lo que les voy mostrando, Escuchando lo que les digo, podrán saber bastante más que yo, ya que sabrán todo lo que yo sé, más los conocimientos que ustedes ya tienen. Si logro transferirles mis conocimientos, habré cumplido mi objetivo. Gracias y adelante. La que yo uso y yo recomiendo para tener mayor dominio del caballo es lo que llamamos tomando con toda la mano, tomando las riendas con toda la mano. Las de arriba van de la misma forma, pero las de abajo, el dedo menique es el que separa las dos riendas, el par de abajo. La del lado derecho pasa entre el menique y el anular y la del lado izquierdo pasa por debajo del menique. Y las dos riendas juntas vuelven entre el índice y el mayor. Esta es la forma que yo recomiendo porque creo que da mucho mayor dominio del caballo. Sobre todo que siempre nos ayudamos para jugar al polo con la otra mano, con la mano derecha. Siempre manejamos con las dos manos. Y esto da mayor separación entre las riendas y nos permite diferenciar una rienda de la otra. Bueno, quiero mostrarles los frenos de mayor difusión en la actualidad, los que se usan actualmente con preferencia. El caso del Pelham, de mucho uso en el polo primitivo, hoy prácticamente de valor histórico. En el Alto Handicap prácticamente no se usa, solamente en algún caballo con alguna característica muy particular, pero prácticamente en polo de Alto Handicap está en desuso. Otra embocadura de mucho uso es el levantador doble o barrigag, que tiene embocadura doble, articulada a distinta altura, que suma al efecto de polea el efecto de palanca que hace una barra sobre la otra. Es para caballos muy fuertes, para dominar caballos que son de boca no tan sensible como para manejar con freno común o con levantador. Y también como, casi como curiosidad lo muestro, porque no soy partidario de su uso, pero para algún caballo determinado es necesario a veces aplicar lo que se llama el media luna. Las cuatro riendas, o las dos riendas de cada lado, van, tiran de la parte de la cuerda que hace de polea sobre la embocadura. Es para dominar caballos prácticamente inmanejables. Por eso solamente lo recomiendo para algún caso muy especial y el caballo que no juega con los otros implementos prácticamente no debiera jugar al polo. El freno estándar, la embocadura estándar, hoy en el polo mundial, es el filete levantador o gag, que como ven tiene un efecto de polea en la argolla del freno. Se trabaja con cuatro riendas por supuesto y es el que se recomienda o el que se usa frecuentemente en la mayoría de los caballos y para la mayoría de los jugadores. Voy a mostrar la colocación de las rendillas corredizas. Se coloca desde la cincha, también puede ir desde el estribo, pero más práctico desde la cincha, pasa por debajo de todos los demás arneses, entra de adentro hacia afuera por el aro del levantador, en este caso el levantador común que mostramos anteriormente, vuelve hacia atrás, vuelve a la mano del jugador. En algunos casos para levantarla que tenga un efecto un poquito más de elevador de la cabeza, se puede poner arrancada en forma cruzada, o sea cruza por acá arriba, la de este lado y cruza la de acá para el otro lado. Entonces hace un poco de efecto más hacia arriba. Hace un efecto muy importante de polea hacia atrás. Así como el otro hace de polea hacia arriba, esto hace de polea hacia atrás. Es un recurso más con el que contamos y quiero aclararlo del recurso porque no hay que usar en todos los caballos lo mismo, pero tampoco caer en el vicio que caen muchos jugadores y muchos peticeros de creer que cambiando freno arreglan todo. No hay freno que reemplace un buen trabajo, la buena educación del caballo, la escuela del caballo. Yo creo que es importante manejarse con pocos elementos y bien usados. Ponerle a cada caballo lo que corresponde, trabajarlo mucho, corregirle los defectos y que entre a la cancha sabiendo, bien trabajado. Muchas veces se juegan caballos con poco trabajo y ahí es lo que yo siempre digo, que el caballo que no daba vuelta para un lado sigue sin dar vuelta, el caballo que se atrancaba se sigue atrancando y el caballo que no paraba bien se las toma, se dispara. Por entrar mal trabajado a la cancha o por entrar sin trabajo a la cancha. Yo creo que es importante trabajar bien con elementos sencillos, con frenos sencillos, con los pocos frenos que hemos mostrado es suficiente, siempre que se hagan bien las cosas. Este es el caso de la rendilla, que es un elemento más para tener en cuenta tanto como para corregir defectos como para jugar caballos, dominar caballos que a veces son demasiado potentes. Este es un estribo estándar, el estribo común que usamos la mayoría. Bastante grande, con buen peso, cosa de sentirlo en el pie, poder estribar rápido, fácil, encontrarlo con el pie fácilmente y es el que se usa mayoritariamente. Hay una tendencia ahora a aumentar la base del estribo. Yo creo que no es necesario. Creo que tiene utilidad cuando se usa con el tipo de bota tejana, que es de taco muy corto y de puente muy alto, que entonces este estribo se va muy hacia atrás y hace que la punta del pie vaya un poco hacia abajo. Para corregir eso, se usa el estribo de base ancha, pero con la bota común que usamos en la Argentina y sobre todo algunos modelos que tienen el taco un poco más largo, con este estribo es suficiente. Una forma práctica de saber cuál es el largo que debe tener el estribo o la estribera es medir con el brazo en esta forma. Este es el largo estándar. Después, de todos modos, hay que montar y ver dónde uno se siente cómodo o cuál es el largo más apropiado. Y como ya lo mencioné en algún momento, los delanteros tienen tendencia a estribar un poco más corto y los defensores un poco más largo porque el estribo corto ayuda a la velocidad, a la rapidez de movimientos, al manejo del caballo y el estribo largo favorece la pegada. Entonces, el delantero generalmente opta por la velocidad, el defensor por la pegada. Es un índice así general, pero que ayuda un poco a saber cuál es el largo que debe tener el estribo. En la equitación del polo es importante poder cargar el peso sobre los pies, sobre el estribo. Para eso, es importante que la pierna tenga prácticamente la línea del cuerpo. Para sujetar, las piernas se apoyan por detrás de la cincha en los costados del caballo, las piernas de ambos lados. Cuando se dobla a la derecha, la pierna izquierda es la que hace el apoyo y esta se suelta, queda como eje. Cuando se dobla a la izquierda, esta pierna hace el apoyo y aquella se suelta. Cuando en la sujetada, si bien se inicia la sujetada así, si no es suficiente la fuerza que se hace para sujetar el caballo en un caballo poco dócil, ahí sí, desde esa posición, levantando el cuerpo, cargando ahí, quedando erguido, de ahí se pega el tirón en la rienda y se pueden poner los pies adelante. O sea, eso es el recurso para sujetar un caballo cuando no es suficiente las ayudas y las indicaciones dadas para sujetar. En el caballo que no sujeta, dándole las indicaciones adecuadas, se carga todo el peso hacia atrás en la presión que sea necesaria para que el caballo pare. en polo, cuando el caballo tiene que parar hay que hacerlo parar de cualquier forma, pero si se lo puede hacer parar dándole indicaciones es mucho mejor, queda mucho mejor colocado para salir bien pisado en cualquier dirección. Pero si es necesario echar los pies un poco adelante y el cuerpo atrás también, también se hace. En el manejo del caballo debemos atender a dos principios fundamentales. El caballo se considera que no tiene inteligencia, solamente tiene memoria, por lo que es importante repetirle las órdenes, repetirle las ayudas, repetirle las indicaciones, las veces que sean necesarias para que las incorpore a su conocimiento o a su memoria para que después esa ayuda o esa orden la repita independientemente de quien se la dé. Porque el caballo no razona sino que acumula información como si fuera una computadora. en cuanto al otro principio que creo que es importante tener en cuenta es que el caballo es que el caballo no actúa por sentimientos sino por conveniencia y esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando hay que exigirle una orden el caballo la tiene que cumplir sí o sí. Por eso conviene muchas veces trabajarlo mucho al tranco ya que no se le puede pedir al galope o a la carrera lo que no se le ha exigido al tranco que es donde el caballo tiene tiempo de acumular conocimiento o asimilar ese conocimiento en su memoria. Decimos que el caballo no actúa por sentimientos sino por conveniencia. Para manejar un caballo hay que transmitirle órdenes darle directivas con el cuerpo con las riendas y con las piernas. Se inclina el cuerpo hacia el lado de adentro para dar vuelta se tuercen las riendas hacia ese lado y se presiona el costado del caballo con la pierna del lado opuesto al que hay que dar la vuelta. Si no se hace una buena ayuda con las piernas el caballo tiende a cambiar de mano a sacar la mano a abraciar con la mano del lado de adentro pero no cambiar la pata lo que queda el caballo en forma trabada.